Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. Hoy vamos a hablar por fin de la biblioteca de fotos en iCloud. Es algo que no he querido tratar hasta el momento porque ni yo misma lo tenía muy claro, no sabía muy bien qué fotos eran las que se guardaban, cómo se guardaban, en qué calidad se guardaban. Voy a intentar explicaroslo paso a paso para que sepáis, más que cómo se utiliza, que es muy sencillo, exactamente en qué consiste para que no perdáis vuestras fotos, porque puede que no actúe como vosotros pensáis que es. Entonces, lo que os aconsejo es ver el capítulo completo y luego tomar una decisión. En principio, vamos a ver cómo funciona. Aquí tenéis la pantalla del iPad y en el iPad, si recordáis de los anteriores capítulos, yo tenía aquí abajo, tengo fotos, tengo compartido y tengo álbumes. En fotos ya explicamos que va por años, aquí puedo elegir años, dentro de años puedo elegir colecciones y dentro de colecciones, momentos. Bien, esto quedó yo creo que bastante claro en el capítulo anterior. Dentro de compartido estaban, si te acuerdas, el álbum que yo había elegido compartir en iCloud. Esto no quiere decir que sean fotos de las que se guarde ninguna copia de nada, es simplemente un álbum que yo puedo tener localmente en mi dispositivo o en la nube y que yo he elegido compartirlo con alguien, es si alguien puede acceder a las fotos y verlas. Pero las fotos siguen estando aquí, en mi dispositivo. Luego, dentro de álbumes, tengo carrete, que son las fotos que de verdad físicamente están aquí, están en este iPad. Tengo mis fotos en streaming, que son las fotos que están compartiéndose entre todos los dispositivos y aquí empieza ya a haber algún tipo de confusión. Fíjate bien, si te das cuenta, yo en fotos en streaming, aquí tengo ahora mismo seis fotografías. Bueno, estas seis fotografías, no todas están en este dispositivo. Si yo voy a carrete, te das cuenta que de todas estas, la única que está en streaming es la última, la que está abajo del todo a la derecha. ¿Por qué? Porque cuando yo active fotos en streaming en este dispositivo, ya había fotos anteriores hechas con el iPad. ¿Qué quiere decir? Que a fotos en streaming se van añadiendo todas las nuevas que se hagan a partir del momento en el que se active. Bien, más cosas importantes a tener en cuenta acerca de fotos en streaming. Como te he dicho, solamente esta de la primera a la izquierda está en mi iPad. Las demás, las otras cinco, están en otros dispositivos que están compartiendo las fotos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo borro una fotografía de aquí, por ejemplo, esta de la flor, voy a darle a seleccionar, selecciono a la flor y le doy a borrar, me salta un aviso y dice, esta foto se eliminará de fotos en streaming en todos sus dispositivos. Yo le doy a eliminar foto y ya no puedo acceder a esa foto desde este iPad. Solo podría acceder a esa foto ya desde fotos en streaming en ningún sitio, pero sí desde el carrete del dispositivo que originalmente tenía la foto. Me explico. Fotos en streaming no es una copia de seguridad de tus fotos. ¿Por qué? Porque lo único que hace es concentrar en un solo lugar todas las fotos que hay en los distintos dispositivos que se han hecho nuevas. Si yo borro una fotografía de fotos en streaming, no se borra de los dispositivos, se borra de fotos en streaming. Pero el dispositivo original en el que estaba almacenada sigue estando. Lo podemos ver si yo selecciono aquí esta foto, la primera, le digo que la quiero borrar, le doy a eliminar fotos, vuelvo a álbumes, entro en carrete y en mi carrete sigue estando esta fotografía. Aquí está, la fotografía está aquí. ¿Por qué? Porque la elimino de fotos en streaming. Pero lo que yo haga en fotos en streaming solo, solo influye en ese álbum, en fotos en streaming. Las fotos que estén almacenadas en cada dispositivo no se tocan. Así que tú borras fotos en streaming, imagínate, te equivocas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esas fotos están almacenadas en el dispositivo original, que puede ser tu Mac, puede ser un iPad, puede ser un iPhone. En cualquiera de esos dispositivos está almacenada la foto. ¿Cuál es el contra de todo esto? Bueno, el contra de todo esto es que yo efectivamente puedo ver las fotos en streaming en cualquier dispositivo, pero los retoques que haga o los cambios que haga en la foto no se van a propagar a todos los demás, porque cada uno sigue guardando sus fotos en local. Un ejemplo de esto. Si yo voy a fotos en streaming, hemos quedado en que estas cuatro fotos que tengo yo aquí ahora no están en este iPad. Son solo fotos en streaming que vienen de otro dispositivo externo. Si yo abro esta foto, por ejemplo, y la quiero editar, quiero retocar algo, mirad lo que pasa. Pone, esta foto no es editable, ¿desea duplicarlo y editar una copia? ¿Por qué no es editable? Porque esta foto no está en mi dispositivo. Esta foto yo no la tengo. Entonces te dice, no, si la quieres editar, tienes que hacer una copia de la foto y editarla, porque para editarla tiene que estar en tu dispositivo. Entonces yo le daría a duplicar y editar. Yo ahora aquí sí, por ejemplo, recortaría... No sé, vamos a recortar, vamos a hacerlo evidentemente más pequeño, para que no haya ninguna duda. Le decimos OK. Hemos recortado la foto, se ha guardado la foto y ahora en fotos en streaming aparecen dos fotografías. Aparece la foto original y la foto retocada. ¿Por qué? Porque la foto retocada ahora está en mi carrete, está aquí. Es decir, yo estoy compartiendo, estoy añadiendo a fotos en streaming una segunda fotografía. Entonces, carrete, fotos almacenadas en mi dispositivo. Son mías, las tengo físicamente y si borro una de aquí, se borran del carrete. Fotos en streaming son fotos que están o bien en mi dispositivo, de las nuevas, o bien en cualquier otro dispositivo que esté compartiendo las fotos conmigo. Si borro una foto de fotos en streaming, se borra del álbum fotos en streaming, pero no del dispositivo original. Y además, no puedo editar las fotografías desde aquí, tengo que hacer una copia y guardar una copia. Bien, luego, favoritos, vídeos, eliminados recientemente y el álbum que hice de prueba en el capítulo anterior, ya sabéis en qué consiste, si no, volvéis al capítulo anterior y lo veis. Pero está bastante claro. La diferencia principal que tenéis que entender antes de empezar con la biblioteca de iCloud es que una cosa es el carrete, las fotos guardadas en cada dispositivo, y otra cosa son las fotos en streaming. Y que las fotos en streaming no están centralizadas ni accesibles en ningún sitio. Solamente es una corriente, un streaming, es un lugar en el que tú puedas verlas todas juntas, pero que no afectan los cambios que hagan a los dispositivos que las contienen. No sé si me he explicado bien, yo creo que más o menos está entendido. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, pues vamos a abrir dentro del Mac, vamos a entrar en el navegador, y en el navegador yo he entrado en iCloud.com. Estoy registrada con mi contraseña, mi Apple ID y mi contraseña, y aquí, como ves, no tengo ninguna opción de entrar a las fotografías. ¿Por qué no puedo entrar a las fotografías? Porque no he activado la biblioteca de iCloud. Tengo las fotos en streaming, pero las fotos en streaming no son accesibles desde iCloud. Entonces, vamos a ver los pasos que hay que dar para activar la biblioteca de iCloud, y vais a ver cómo cambia esto en el momento en que se active. Para activarlo, lo que tengo que hacer es entrar en Ajustes, y dentro de Ajustes tenemos que ir a iCloud, y dentro de iCloud ves que tenemos iCloud Drive y Fotos. Antes de activarlo, una cosa, las fotos en streaming no restan capacidad al espacio que tienes disponible en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Si ves aquí arriba, pone almacenamiento, 4,7 GB disponibles. Hay 5 GB disponibles gratuitamente, pero las fotos en streaming, las primeras mil fotos, que son las que se guardan en streaming, esas mil fotos no te restan capacidad. Las fotos, cuando activas la biblioteca de iCloud, sí que se suman, o sí que restan en este caso, capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a guardar toda tu biblioteca de fotos, tienes que tener en cuenta que probablemente vas a necesitar más espacio, vas a tener que contratar más espacio. Si pinchamos en almacenamiento, le doy a comprar más espacio, y en comprar más espacio ahora va a saltar, es tan barato como, por ejemplo, un euro al mes te darían 20 GB de espacio. Los primeros 5 GB son gratuitos. Y podrías tener hasta un terabyte. Bien, dicho esto, que sepas, sobre todo si lo activas en bibliotecas muy grandes, que varias cosas a tener en cuenta. Las fotografías se van a subir en su calidad original. Las fotos en streaming no se ven en la calidad original hecha del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo he hecho, por ejemplo, con la cámara del iPad, unas fotos estupendas, maravillosas, que ocupan, no lo sé, 4 MB cada una. Esos 4 MB en fotos en streaming no son 4 MB reales, porque no te va a enseñar en fotos en streaming la foto con su calidad real. En la biblioteca de iCloud sí guarda la foto con su calidad original. Así que cuidado con el almacenamiento. Dicho esto, entramos en fotos y si tienes actualizado el dispositivo a la última versión, porque si no, no te aparecerá, verás que tenemos Fototeca de iCloud beta, mis fotos en streaming y fotos de iCloud compartidas. Las dos de abajo, ya hemos hablado, mis fotos en streaming, lo que hace es activar un álbum que se llama Fotos en streaming, en el que vemos todas las fotografías nuevas que se han hecho en los demás dispositivos o en todos los dispositivos que estén conectados a la misma cuenta de iCloud. Las fotos de iCloud compartidas son, como hablamos en el capítulo anterior, aquellos álbumes que tú compartes a posta con ciertas personas. Por los demás, no son accesibles. Luego tenemos la opción primera, la Fototeca de iCloud, que pone entre paréntesis beta. ¿Qué quiere decir beta? Por si no lo sabes, beta quiere decir que es un programa que está todavía en prueba. No se ha lanzado oficialmente y te dicen, ojo, es beta, para que tengas en cuenta que puede tener algún fallo. Así que tenlo muy en cuenta porque son tus fotografías, nada más y nada menos. Además, tienes que tener en cuenta que todavía no se puede acceder a las fotografías en la nube, en la Fototeca de iCloud, no se puede acceder a través del Mac. Hasta que no lancen la nueva aplicación de fotos, que no creo que tarde mucho, hasta que no se lance esa nueva aplicación de fotos, no podemos acceder a las fotografías desde el Mac. Puedes acceder con el navegador, lo vamos a ver, pero no desde iPhoto, por ejemplo. Entonces, tenlo también en cuenta. Nosotros vamos a activar Fototeca de iCloud. Ves que salta activando. Y tengo dos opciones, descargar y conservar originales o optimizar almacenamiento del iPad. Entonces, lo que le voy a decir es que quiero optimizar el almacenamiento del iPad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ojo, si luego resulta que tú activas cuando esté disponible, que ahora mismo no, pero cuando esté disponible en el Mac, activas la Fototeca de iCloud en tu Mac, a lo mejor todas las fotografías que tienes en el Mac te ocupan 40 gigas. ¿Qué pasa? Que si pasas esas fotografías al iPad, te quedas en almacenamiento en el iPad. Se te consume porque ahora vas a ver que la Fototeca de iCloud está físicamente, esa sí que de verdad, en todos los dispositivos. Y todos los cambios que hagas en uno de los dispositivos se propagan al resto. Entonces, bueno, ves que pone cargando 78 ítems, carga fotografías y carga vídeos. Es decir, carga todo lo que tengas, tanto fotografías como vídeos. Y te aconsejo, cuando sea un dispositivo móvil, optimizar el almacenamiento del iPad. Porque ¿qué va a hacer al optimizar el almacenamiento del iPad? Lo que va a hacer es mostrarte una miniatura en menos resolución y en caso de que abras la fotografía, ahí sí se te mostrarán la fotografía en alta resolución o en la resolución en la que se haya capturado la imagen inicialmente. Bien, mientras se acaba de subir, ves que pone cargando 56 fotos. Vamos a esperar a que se acabe de subir todas las fotos. Mientras se acaban de subir, quiero volver a recalcar la idea inicial, que es, atención, fotos en streaming no es un lugar, entre comillas, centralizado en el que se almacenan las fotos. Cada dispositivo sigue teniendo sus fotos en local y los cambios que hagas en fotos en streaming solo afectan al álbum fotos en streaming. Yo borro una foto de álbum en streaming y la dejo de ver en este dispositivo si es que no la tengo en este dispositivo, pero seguirá estando en el dispositivo en el que se capturó originalmente. En cambio, con la fototeca de iCloud no ocurre esto. Con la fototeca de iCloud todos los dispositivos van a tener físicamente todas las fotografías. Y ahora vamos a ver que puedes editar fotografías y esos cambios se propagarán automáticamente a todos los dispositivos conectados a la misma fototeca. Vamos a esperar a que terminen de cargarse todas las fotografías y continuamos. Bien, vamos a ver, pone ya actualizado ahora mismo, es decir, ya tenemos nuestra fototeca y vamos a entrar en fotos. Y ahora en fotografías lo primero que nos llama la atención es que ha desaparecido el carrete. No tenemos el carrete, tenemos una opción que se llama todas las fotos. Y en todas las fotos tenemos todas las fotografías y vídeos que están en la fototeca de iCloud. Seguimos teniendo favoritos, seguimos teniendo los vídeos separados, seguimos teniendo nuestro álbum creado, seguimos teniendo eliminado recientemente, todo eso lo seguimos teniendo. Pero como ves, no tengo ni fotos en streaming ni carrete. Lo que tengo es todas las fotos. ¿Qué pasa? Que desde todas las fotos yo ahora puedo modificar lo que quiera. Pero, como ves, solo están las fotografías que están en mi dispositivo porque todavía no he activado la fototeca de iCloud en ningún otro dispositivo. Tenemos que activarlo en otro dispositivo para ver de verdad cómo se fusionan estas fotografías con las del otro dispositivo y cómo podemos interactuar con unas y con otras. Como se va a hacer demasiado largo el capítulo, lo que voy a hacer es cortar aquí y seguimos en el capítulo que viene. Espero que os haya gustado. Un saludo y muchísimas gracias.